Terminó el partido en Valladolid con esa victoria para el conjunto local sobre el Deportivo de La Coruña. El Valladolid, vaya racha, ha sumado 13 de los últimos 15 puntos posibles. Hoy lo ha hecho con tres auténticos golazos. El primero, cabalgada por la derecha de Pedro León, el centro que se envenena y Jonathan Sesma suma su cuarto gol en Liga. Es la quinta asistencia en esta Liga de Pedro León desde la derecha. Este es el segundo gol. Aranzubía quiere sacar rápido, se equivoca, recoge Pedro López y desde muy lejos chutazo a gol. No puede hacer nada Aranzubía. Un auténtico golazo el de Pedro López. Y este es otro auténtico golazo. Pedro León por la derecha, él solito se lo hace y marca otro golazo. Su tercer gol en Liga, el tercer gol del Valladolid hoy, que ha ganado, está a solo un punto de Europa, Valladolid 3, Deportivo 0. ¡Gracias!